¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Esto es Discovery! ¿Todos están bien? ¡Rick! ¡Lobo salvaje malo! No es un lobo salvaje. ¡Asho! No, solo un ladrón con alergias. Oigan, ya sé que no trabajo aquí, pero deberíamos decirle a Pinkus sobre este desagradable intruso. ¡Pinkus! ¡Bien hecho, Freddy! Salvaste las reservas. Sin embargo, escapaste de tu castigo, así que puedes terminarlo ayudándome con la contabilidad. Sí, directora Pinkus. Debo irme y vigilar al señor Vose para asegurarme de que no les llene la cabeza de mentiras. ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!